La canción que le vengo a cantar ahorita tiene un son de reggaetón Pero no es para que ustedes te moviendo la cintura como el hombre pan La canción es para que alcen la mano si les gusta el corazón Jemis Gia SML Mana 2013 Y si hay nadie allá Gia Levanta la mano y dice ¿Cómo? ¿Cómo? Diga, yo Está llegando el quimoquina Él es que la fuente Como yo canto El corazón arte es parte Esto es arte Lo que se desparte Si de todo no sabe Yo puedo enseñarte Eso es de corazón Hay sueños y de cuento Con el don para demostrar Que esto se llama Y una canción Versión de que son Haciendo una extorsión Representando mi nación Con Dios y mi organización Muévete y menejate Con el ritmo de esto Y no te vayas para una esquina Con caras de molesto Para que te des un puesto Y comienza a bailar Que tu pena está comenzando Y no creo que vaya a terminar Muévete y menejate Con el ritmo de esto Y no te vayas para una esquina Con caras de molesto Para que te des un puesto Y comienza a bailar Que tu pena está comenzando Y no creo que vaya a terminar Danza, baila y muévete Que no se hizo amanecer Cansa, baila y muévete, esto se hizo pa' amanecer La disco está llena, demuestra lo que tienes No vete tomando mucho porque si no activo no te mantienes Te aseguro a lo que tú tienes, que le tome tantos vasos Cuando si no entotan las píceres tú es que va a ser el payaso y te digo Cuando disfrutaron a manchar la fiesta, que va a durar, lo mataron en la mañana Pide el permiso porque a tu casa no vas a quedar El que vino a la fiesta es porque se va a quedar Cansa, baila y muévete, esto se hizo pa' amanecer Cansa, baila y muévete, esto se hizo pa' amanecer Cansa, baila y muévete, esto se hizo pa' amanecer